En cambio nosotros contamos con una crema que es la líder de nuestra línea que se le conoce en el mundo entero como crema de concha nácar, la del envase rosado la que muestra el logo de laboratorios Venus de Veracruz, México Esta es la verdadera crema de concha nácar que tiene propiedades curativas para ayudar o quitar las manchas generadas por el paso de los años o por el sol o las que se producen a causa de un embarazo También atenúa todo tipo de cicatrices, quemaduras, elimina el acné, los barritos, las espinillas Además alivia las picaduras de insectos, eliminando su marca